Otras fugas que tenemos en esta línea principal que requiere que se suspenda el servicio, debe estar vacío ese tubo para poder reparar estas fugas y aprovechando que se tiene que hacer este cierre traemos otros trabajos complementarios, trabajos preventivos, vamos a reponer dos desfogues de este acueducto, vamos a cambiar algunas válvulas y vamos a poner un medidor de gasto, acciones que son para mejorar el servicio, para prevenir también la necesidad de paros en los siguientes meses que nos complicarían más la recuperación más larga. Con este cierre vamos a afectar a casi un 74% de la población de ambos municipios, un millón 689 mil personas, es un total de 900 colonias, es un número muy grande de colonias, cuando lo revisen les vamos a pasar el listado. Incluimos algunas incluso zonas irregulares para evitar confusiones, porque cuando hemos dado un listado de las colonias formales, que es menor, luego nos empiezan a llamar de esas zonas pequeñas, preguntándonos si también se van a quedar sin servicio. En esta ocasión incluimos todas las colonias, hay algunas que van a haber con 6 o con 10 o 12 conexiones nada más, pero lo incluimos para evitar confusiones.